¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si solo quiero estar contante Le coste tanta locura ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si solo quiero estar contante Hay no bien más vida y va La historia es en este mundo No queremos vagabondes Nosotros somos un poco así Nos centramos en lo nuestro Nos importa poco el riesgo Es que no hay más ni la realidad Cuando hay que neguestones Se nos tocan los cojones Las rodillas se ponen a tambar Y otra vez estoy pensando ¿Qué demonios hago yo aquí? El rollo es que te come una cosa que tú tienes Pero no te quieres ni a ver Me he paseado como un pavo Por todo el cenario Y ya lo no sé qué pensar Tus amigas me han llevado a las fiestas Y ya lo no sé qué demonios 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo